¡Hola niños! ¿Qué no saben dónde estoy? ¡Adivinen! He llegado al espacio. ¿Conozcámoslo? ¿Qué veo por allá? ¡Vamos! Pero, pero si era nuestro sol. El sol, ¿ustedes saben que está compuesto de hidrógeno y helio? El sol es una esfera grande, color naranja y muy brillante. Y además, está caliente. El sol está ubicado en el centro de todos los planetas. Pero es autosustentable. No necesita enchufarse a nada. Genera su propia energía. ¿Quieren seguir en este viaje conmigo? ¿Sí? ¡Vamos! ¿Dónde puedo ir? ¡Allá! ¡Voy! ¡Ay! ¡Pero qué lugar más lindo al que llegué! ¿Ven lo que hay alrededor mío? ¡Hay estrellas! ¿Ustedes ven las estrellas desde su casa? La estrella es una esfera de energía que crea su propia luz. Hay estrellas que son rojizas. Esas son las que son pequeñitas. Y estrellas que son blancas. Y a veces se ven como media azules. Y esas son las que son más grandes. ¡Ay! ¡Qué lindas las estrellas! ¿Ustedes han visto estrellas desde su casa? ¿En la noche? ¿Cuando se ven más? ¡Ay! ¡Son tan lindas! Bueno, yo seguiré aquí en el espacio. Investigando qué más les puedo mostrar a ustedes. Así que nos vemos hasta una próxima. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!